¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tercer vídeo con las pintas No tenía ganas ni de cambiarme ni de además ni nada Porque voy contra reloj grabando vídeos para que tengáis contenido Y bueno, pues en esta ocasión por fin me ha llegado mi pedido de notino Y este vídeo pues lo he titulado Que lo compré por culpa de mi amiga Martina Divina Porque Martina Divina a veces me pega a los soplos Y dice, mira Vanessa, que yo he olido este perfume Huele que te mueres, lo voy a sacar de mi vídeo, va a subir el precio Y entonces pues que quiero que te lo compres Porque huele a otro perfumico que me han dicho Y bueno, aproveché otro que ya estaba en mi lista de la compra Que bueno, que sí, que no, que no, que sí, vale a 13 eurillos Y digo, pues venga, que voy a coger, lo voy a comprar Metí una cosa con gastos de envío Gratis y bueno, voy a hacer el unboxing de notino Y aparte os voy a enseñar otros tres perfumes que también tengo Gracias o por culpa de ella, más bien gracias No más que tal, ¿cómo estáis? Yo soy Vanessa, bienvenidos y bienvenidas Os invito a que os quedéis, que os suscribáis a mi canal Que está ahí abajo el botoncito Que le deis a la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo Que me deis like, que me ayudéis muchísimo a seguir creciendo en Youtube Posicionarme y que me comentéis sobre todo Y si no os apetece pues ponerme alguna frase larga Que me pongáis un emoticono, lo que más os represente La verdad que os lo agradezco muchísimo Cada vez que veo emoticonos pues me encanta que me los pongáis Y bueno, sobre todo que me sigas en Instagram y en TikTok Que también subo muchísimo contenido Y para todos y todas, besazos Bueno, el unboxing de Notino Vamos a ver Yo vi en Instagram pues el unboxing de mi amiga Silvia Que le habían metido alguna muestra, digo, madre mía Y por cierto Notino que todavía pues no ha quitado los plásticos Así como en otras casas pues han quitado los plásticos Pues aquí todavía pues no Pues sí que me han metido dos muestras En este caso infusión de iris de Prada Que guay, me encanta porque no tenía ninguna así Y el Alive de Hugo Boss que yo lo tengo en equivalencia Y la verdad que bueno, no es de los que más me gustan de Hugo Boss Pero bueno Vamos a ver, pues yo creo que esto lo pedí Fijaros cuánto plástico, de verdad es una penita, eh Pues esto es lo que pedí para gastos de envío gratis Que es una bruma que lleva pues con aloe vera, cucumber and green tea ¿Vale? Pues eso es lo que lleva, ya sabes que mi carita pues es sensible Y entonces pues es, pues necesito eso Y bueno, vamos a ver los dos perfumicos que os enseño Madre mía, fijaros cómo va, eh Bueno pues nada, esta cajita la abrimos así Más plásticos aún Oye la caja es súper bonita Y es el White Soul Gold and Diamonds de Ted Lapidus Y vamos a ver a qué huele Vamos a ver, mirad qué bonito ¿Qué me costó esto? Yo creo que me costó súper barato Bueno, si no os voy a dejar los precios que me costó en ese momento que yo lo compré O la caja es súper chula, eh Y bueno, vamos a ver a qué huele No sé dónde echarlo porque es que anda que no he No, no me voy a echar en la manita Llevo un poco de perfumes Uy, el vaporizador Ah, qué bien huele por favor Qué bien huele Voy a ver qué notitas tiene Francis Curdillán y lleva de salida Neroli Mandarina De corazón Jazmín Sambac Y flor de azar de naranjo Y de fondo Ámbar Heliotropo Orquídea de vainilla Esto huele súper bien, madre mía Es que tenemos perfumes de Francis Curdillán súper bien de precio Os lo digo de verdad Este dicen que se parece Este perfume dice que se parece a Alien Es lo que pone en Fragrantica Aunque me parece que ya dijo que se parecía al Alien Pero creo que el Absolute El Essence Absolute Aunque pone en Fragrantica Que el primer parecido es Alien Pero bueno, independientemente que se parezca Que puede parecerse Pues que tenga un DG Es muy buen Por lo menos así de primeras Yo no sé ya la duración y todo eso Como será Pero de primeras me parece Que me ha gustado muchísimo Martina, gracias Un besazo El segundo perfume que sacó ella Es Tofa Pink Bite Al Bajur Luego lo escribo Y la verdad que lo que es la La caja también chulísima Vamos a ver Vamos a ver Este se supone que es el perfume árabe De ellos que tengo muchos pendientes de ella De perfumes árabes Que va sacando Mira, así con un lacito aquí Y vamos a ver cómo va esto Para no romper el lacito Lo voy a dejar así Se saca así Y a ver el perfumazo Ojo, es que ya saben del packaging Me parece una pasada, eh Me parece una pasada A ver A ver, a ver Vamos a echarlo aquí Ay, por favor Pues es que es verdad Madre mía Madre mía No sé cómo no me lo había comprado antes, eh Esto huele a un mancera Huele a rosas Frescas de mancera Almizcladas Dulces Voy a ver A cuál recuerda más Porque sí que es verdad Que puede parecerse al Ross Mask Puede parecer Un poco al Rosas Vanille Vamos a ver en Fragrantica Cuál es el primer parecido Bueno, comentaros Que pone que el primer parecido Es Olimpia de Paco Rabanne Por favor Dejadme que lo dude Olimpia de Paco Rabanne No Bueno, puede tener a lo mejor Un DG Nos voy a decir que no Pero no es Olimpia de Paco Rabanne A mí me huele más A un Pone que es al Al Rosas Gredi De Mancera Pone también incluso Al Pior XS Creo que es ¿Qué notas lleva esto? Esto lleva De salida Vainilla Flores blancas Rosa Lleva De corazón cítrico Son otras atalcadas Y flores amarillas Yellow flowers Pone Y de base al mezcle blanco Flor de azar de naranjo Y coco Yo noto el coco Yo noto la rosa Una rosa Unas flores blancas también Avainillado también Pero vamos Esto ya no me recuerda A Olimpia de Paco Rabanne Así que a lo mejor Pues le vas cogiendo Una nota Del Del Pior XS Vas cogiendo La vainilla Lo mejor Del Del Olimpia de Paco Rabanne Pero a mí esto me huele Pues unas rosas Almizcladas Dulces Avainilladas Pues eso Y es una pasada De Pacallín Es una pasada De Pacallín El gran perfume Que sobre todo Lo recomienda ella Que siempre es El Sultán Le Fatal Que yo creo que me costó Unos 8 euros En Notino Que es de Genartes Y bueno Pues lo compré Y bueno La verdad es que sale Con una salida Súper potente Pero menos mal Que se rebaja Porque es que si no esto Yo no me voy a echar en piel Por supuesto Porque lleva Canela Y comino De salida Lleva Y jazmín De corazón Lleva Benju Y sándalo Y cedro De fondo A mí que me huele Porque a mí es que me huele a coco Y no declara la nota de coco Y a mí me huele a mangaroca Batida de coco Es a lo que me huele Es a mí el coco Dependiendo Pues eso me empalaga muchísimo ¿Vale? Y es verdad Que no declara la nota de coco Y todo el mundo dice A ver Es que a mí me huele a coco No sé por qué puede ser Pero a mí me huele a coco Y coco Con Ya os digo Mangaroca Batida de coco Es a lo que me huele Entonces es un perfume Que No sé Por ejemplo Ahora en verano No me lo podría poner De hecho me lo he puesto alguna vez Y me ha empalagado bastante Y menos mal Que también se rebaja bastante Porque llenarte La verdad que tampoco es que tenga Una duración excesiva Pero bueno Es un buen perfume Para Pues la gente Que le gustan los especiados Dulces Es un buen perfume Pero yo de momento No sé todavía Cómo ponerme este perfume Os lo digo Sinceramente No lo voy a vender Ni a regalar Ni nada Porque Es un perfume Que yo creo que merece la pena Tenerlo Es un aroma Que está bien Pero ya os digo Que En mi En mi En mi piel A ver Somos de gustos diferentes Ya sabéis Que mis dos grandes amigas Perfumísticas Son Martina Divina Y Silvia Los perfumes de Silvia Y cada una Tenemos nuestros gustos Totalmente diferentes Entonces bueno Pues si os gusta Del estilo mío Pues que sepáis Que este Sultán Lufatal Es un perfume Muy bueno Para el precio que tiene Es buenísimo Pero Que ya os digo Que si os empalaga Mucho el coco No lo compréis Porque aunque no declare el coco A mi me huele a coco Mi amiga Martina Los especiados Y yo por ella Me compré Y no tiene nada que ver Con su pedazo de perfumón Porque este Si que es reformulado Tiene el tapón Ella me parece Que tiene los dos Se compró También este Y ya tiene El del tapón Metálico Que dice que con dos fleas Vamos Mueres en el intento Este no Ni lo pienso leer Porque la última vez Que me lo eché Con tiempo de calor Casi muero en el intento Y bueno Pues este es un Perfumazo Que gracias a ella Pues lo tengo De hecho creo que fue Ella también la que me dijo Mira lo tienes En perfumerías.com Yo creo que me costó Treinta y pico De unos 50 mililitros Y tienes para toda tu vida Y es verdad Este lleva clavo de olor Comino Mandarina de salida De corazón Lleva cardamomo Alcarabea Regaliz Mango Y lan y lan Heliotropo Y gardenia Y de base vainilla Ámbar y patchouli Y esto es un perfumón De verdad Que las amantes De los perfumes Aunque sea Si no Lo que Por ejemplo No queréis Un tamaño tan grande Porque no os lo echaríais Pero por tenerlo Tenéis que tener una mini talla Vamos Si o si Porque Aunque no os guste Echaros lo de la piel Esto es un perfume Divino Y bueno Gracias a ella Yo tengo mi jungle Aromático Que este Os dejo el vídeo Linkeado En la cajita de información Porque salimos las tres Pues nos compramos Tanto Silvia Martina Y yo Nos compramos Aquí nuestro Kenzo World Power En Profumerías Arenal Nos salió también Por 26-27 euros Super barato Eso es un perfumazo Increíble Que sale con ciprés Lleva De corazón Sal de mar Y seca Con abatonca Es un dulce salado Que te puede recortar También un poco Es olimpea Pero diferente Porque es una olimpea Pero Aromático Con esa nota de ciprés Es increíble Esto es una maravilla Yo creo que no me dejo Nada más De lo que haya comprado A través de ella Pero bueno Que sepáis Que seguramente También caigan Algún Perfume De los que saca Delash Que dice que es una pasada Muchos árabes Que ha sacado También ella Pues también Y luego le pregunto Porque A ver Te lo pueden describir Pero ella sabiendo Ya un poco Mis gustos Me puede decir Mira Vanessa Yo creo que esto No te va a gustar Para nada Yo con ella hablo Pues bastante A menudo Y bueno Pues Ese fue ella La que me dijo Medio el chivatazo Sobre todo Del perfumico este De White and Soul Gold and Diamonds De Ted Lapidus Y bueno La verdad Que Que me ha gustado Me ha gustado No sé dónde me lo he echado Creo que aquí Me ha gustado Me ha gustado mucho De verdad Lo digo Martina Que me ha encantado Muchas gracias Por el chivatazo Buena compra La que he hecho en Notino Y bueno Como truco Para que os hagan gratis Los vasos de envío Metéis un Una De esto que pone Con envío gratis Ya os digo esto Pues porque Me lo dejo en el neceser Y para Muchas veces Con maquillado Para refrescarme el maquillaje Y dar un poquito así Pues me he hecho Ese tipo de De sprays En la carita Y bueno Pues eso Que espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos el siguiente Muchos besazos